Ahora sale a bailar, ahora sale a bailar un amigo que yo tengo y por eso voy a dar, y por eso voy a dar y un toque más al pandero. Si la niña quiere bailar y su abuela no la decía, si la niña quiere bailar y su abuela no la decía, ¿entruga y por qué será? ¿entruga y por qué será? de tal paluta la astiella. ¿Qué culpa tiene el rapaz de las andances del vuelo? ¿Qué culpa tiene el rapaz de las andances del vuelo? Lo que pasó en la cena, lo que pasó en la cena no lo va a pagar el nieto. ¿Qué culpa tiene el rapaz de las andances del vuelo? ¿Qué culpa tiene el rapaz de las andances del vuelo? Por lo que te la bailes hermosa, déjalo un sol, un sol, un sol Algo se cuece en el prau, que está ferviendo la pota Algo se cuece en el prau, que está ferviendo la pota Yo morriéndome de fame, yo morriéndome de fame Al plato vendrá Sarbello Y ahora sale a bailar, la moza más galla espera Y ahora sale a bailar, la moza más galla espera Y unos tantos calabaces, y unos tantos calabaces No y toco más el pan de hirón Que la tierra de Bahía, santa limpiada, muentes al aire Sobre la serigosa, lluvia de la torceringosa Por lo bien que la valla es hermosa, nuestra compañía Sobre la serigosa, que no quiera verla Y acercar y llenar, los vueltos al aire Y ahora sale a bailar, la moza más galla espera Y ahora sale a bailar, la moza más galla espera Y ya tempratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ahora sale a bailar un amigo que yo tengo, y por eso voy a dar, y por eso voy a dar, y un toque más al pandero. Si la niña quiere bailar, y su abuela no la desea, si la niña quiere bailar, y su abuela no la desea, ¿entruga y por qué será?, ¿entruga y por qué será?, de tal paluta la astiella. ¿Qué culpa tiene el rapaz de las andances del vuelo?, ¿qué culpa tiene el rapaz de las andances del vuelo?, ¿lo que pasó en la cena?, ¿lo que pasó en la cena?, ¿no lo va a pagar el nieto? que la quiero ir, bailar y cantar, 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 y cantar. La noche es al aire, puede ser heridosa de un placer, la noche es heridosa, por lo que te la bailes hermosa, déjala un sol, un sol, un sol. La hora sale a bailar, la moza más galla espera, y unos tantos calabaces, y unos tantos calabaces, no y toco más el pan de hirón. Que la quiero bella, ya saltar y limpar las luces al aire, con la serigosa de un placer, la noche es heridosa, por lo que te la bailes hermosa, nuestra compañía. Que la quiero bella, ya saltar y limpar las luces al aire, con la serigosa de un placer, la noche es heridosa, por lo que te la bailes hermosa, déjala un sol, un sol. La noche es hermosa, la noche es hermosa, la noche es hermosa, la noche es hermosa, por lo que te la bailes hermosa, nuestra compañía. Gracias.